ah bueno no sé si hay que yo creo que esta materia de alguien yo creo que es guay entonces aquí dice creo que lo decía allí en la home depot aquí no tiene que decirlo el bueno por esto le puede poner eso es el baño baño que escribía aquí baño con mi esposa que estudió terminó su estudio de la universidad y aquí nadie ahora mismo me estaba llamando el amigo mío y también no puedo el césar oh no cual cual ayuda antes ese César, ¿por qué tenemos un toilet en el balcón? César, ¿esa llave de ahí está bien? ¿Cuál? ¿Esa de aquí? ¿Esa llave la compré y esa llave está con melo para todo? ¿Cómo eso se va a cambiar? Todo, 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 llave, todo aquí. Esto es un empate, le hicieron un empate como de urgencia. Oh, eso es caca. Es que hubo que destruir la pared de integridad, que es la que destruy todo eso. Para poder poner el driver bien, los paneles que estaban aquí gritos, se recuerda, dice, viste, le quito una cacarita, eso no es nada, lo arreglo yo. Ahora, para poder poner ese panel, hay que descone cacar a todo eso. No, todo eso yo lo tengo que certificar. Todo es igual. Sí, eso no, porque eso no es nada. Esa rota yo se la quito y le pongo. Usted no ve cómo estaba allí, le dejé la de arriba y le pongo. A la dos, ¿eh? Wow, yo esto queda listo. Son viejos. Pero estas las corrieron nuevas, para hacerlas. El electricista aquí es que Hugo trabajó. Igual que las plomerías, esas plomerías las restauraron. Corriendo 80 millas. Acorriendo 80 millas en una hora y quince millas. Y fuera 60, fuera hora y media. Y en ese week en casa ya está 500 dólares. Porque hay que gastar todo. Para el sábado. Para el otro sábado. Por eso yo quiero que usted me compre el piso, me compre el toilet, y el chinta ahí. Yo le entero de trabajo. Para el sábado y antes. César está llorado. Él está llorado. ¿Por qué estás llorado, César? No, les digo que César está... Como... Alguien que no habla español, alguien que no entiende la cultura... A tu cultura, puede decir... Oh, ese hombre está enfadado. ¡Ese hombre está enfadado! Le puse a mi a la que me dice eso. ¿En serio? Ese hombre está enfadado. Haga paso, van a decir que estamos peleando. La cultura no es que habla así duro. ¿En serio? Como yo voy a decir, la gente va a pensar que vamos peleando. Voy a poner este pano. Voy a avanzar. Y ahora, cambiando de tema. De 9 años, 12 años. Entonces, tiene que cambiar. Esos equipos no me corren por dos y te pones. No! All right, so this is the second floor bathroom of the duplex. And that's new. We're going to put that on this new bathroom. On the first floor bathroom. Like, he already has... What the heck is that? All right, so this is an unfinished room. We need an electric or gas. Whatever you think is easier and cheaper. At this point, I'm, you know, I'm guessing an electric heater would be the easiest way to go. So, we got to put an electric heater right here or right there. I mean, right next to a window. We need to throw the cable all the way down to the basement. Because apparently it has to be connected to the box. Am I correct? I'm not an electrician. But I'm assuming that's what needs to be done. That's it. We just got to set up an electric heater. Either there or here. And that's about it. Because for, you know, for all the reasons, we cannot install a register. There's just no way to do that. So, we need an electric heater in this room. This is kind of like in the attic. So, before we finish the room, of course, we will be cleaning all of this mess up. So, you will have enough space to work. But before we finish the, what is it? Before we put the insulation, the drywall and everything, we need to have this done. That's it. If you haven't, you're more than welcome to come over and check it out. Before putting a bit, let me know if you have any questions. Put it in the comment section. I did it myself in your face. I'm going to start a moment. I have to do it. I have to do it to the woman. Nikki, this kitchen, are we going to make it gray too? So, it's going to be gray kitchen. This is the second floor kitchen. Yes. This is going to be gray here. Gray, so gray all over the house, including the kitchen. Or are we going to make the kitchen a different color so that it looks like white and gray? Like the house gray, gray, and the kitchen's white? Or gray everything? What do you think? What do you think? What do you think? She might be caught in the grass on the first floor, but look at this. This is the backyard. It's becoming a freaking jungle again. And I had it caught. Oh my gosh, dude. It's ridiculous. When people are poor, they choose to be. That's right. Number four. Poor in character. They lie, cheat, and steal. They lack integrity. They promise to do something and they don't do it. Basic character, right? And these people are people that you can never count on. You can't trust them. You can't rely on them. They say that they'll back you up and never back you up. Basic, basic integrity. Poor in character. Let's see. This smells like smoke. A freaking neighbor just came over to say, like, who are you walking into my place? Like, I'm the freaking owner. That's who I am. One thing. Tell me, Cesar. Hey. I can't believe it. The smoke is the first thing to tell. It's not that it's the smoke. This happened yesterday, Cesar. Except for this woman. It looks good. It's great. They look nice. Are they African? Yes. Of course. Of course. The one who sleeps with his friend, with his wife. How many shoes do you see there? This is incredible. They live here. aquí seguro que viven las ratas dime porque es que esto no tiene luz en ningún lugar que es lo que pasa mira esa alarma de ahí no está funcionando como la han apagado no, tal vez se ven si otro tiene años pero usted puso eso no, no, me refiero que han apagado la luz pero usted no ve que no tiene bombillas no tiene bombillas, porque no tiene bombillas no tengo ni idea vamos para arriba o no, no es necesario ir para arriba no, 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 es que esto si mañana le hace falta algo ay bendito sea el señor usted se imaginaba que una casa caja fuego así es que esta gente son impotas con el mayor respeto no, mire, me guardo aquí en el corazón esta gente está impuesto lo fijamos ya, que mucha gente viene para acá a vivir tirada y aquí ven como una mansión yo lo veo como asustado no, no, esta casa como yo le, que te iba a decir yo y como usted cree que vienen a ay bendito sea el señor esta gente se caliente ya quema la casa apágalo, por favor segurísimo segurísimo que aquí hay ratas aquí debe vivir aquí deben haber cocodrilos, no ratas no ratas no ratas no ratas aquí había gente el día que cogió fuego después estaba cocina si usted va a ver hay más de dos bueno, esta casa hay que limpiarla aquí toda esta pintura porque el modo normal no hay que se los saque esto negro esto hay que picar la tasada todas estas casas de abajo y después volverla y meterle alarma de fuego ¿cuánto tú piensas que va a costar reparar todo esto? tenemos que arrancar todas las paredes poner cabinetes nuevos tenemos que sacar todo esto poner todo nuevo suelo nuevo pintura pintar todo esto toda la casa no sé qué monstruo te lo quiero dejar aquí lo que hay que reparar es esa pared los dragos que se comieron lo más que hay que rectifique esa luz nueva todo esto vamos a tener que pintarlo todo completamente el suelo vamos a tener que reparar todo eso ahí oh my gosh let's get out of here el suelo no 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 no